y ya abren las compuertas y están en carrera lucha grande salió último mi rico manantial mientras tanto en el poste de los mil metros supersónico domina despega dos cuerpos para el segundo lugar afuera salinense al pescuezo en el tercero senda y a cuerpo y medio en el cuarto lugar están luchando callo pirata y francisco en el poste de los 700 a la parte de afuera salinense pasa a la delantera y despega tres cuartos de cuerpo supersónico para el segundo lugar a tres cuerpos callo pirata al tercero a dos en el cuarto senda y cuando faltan 400 metros para el final salinense un cuerpo al frente callo pirata ataca afuera en el segundo lugar entrando en la recta final se emparejan callo pirata y salinense aquí en los 200 metros finales callo pirata domina por medio cuerpo salinense al segundo en los 100 metros finales callo pirata despega cuerpo y medio está ganando callo pirata por los tres cuerpos segundo salinense tercero francisco g el cuarto es de senda y la azul la última posiciones para mister ho y y y y y y